¿Tú crees que Rita sabe algo? Bueno, Blanca, ella es la que más sabe. ¡La vi, la vi! ¡La gente habla! ¿Entonces tú del barrio lo sabes? ¿Dónde quedará el apellido González? Hay algo que no pudieron quitarme. Algo que ni papá, ni Bruno, ni el barrio pudieron arrebatarme. El deseo. Pero primero eres Suda González. Si me impides ser yo misma, me cago en el apellido. Suda González